Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Hay muchos oficios de antaño que se realizaban y que ahora son muy escasos, pero los vemos de vez en cuando. Vamos a ver lo que nos dice Junior Trinidad. La República Dominicana es un país que se caracteriza por tener vendedores de diferentes índoles en las principales vías y sectores de la ciudad y provincias del interior de la nación. Años atrás era muy común ver en las calles dominicanas vendedores del acostumbrado frío frío o guayao, popular bebida refrescante que se vende a bordo de un triciclo. Además de esto, los brilladores de calderos ya no se ven. Los puestos de arreglar zapatos son escasos, o en el mejor de los casos es el de José Agustín de León, quien lleva más de 40 años amolando cuchillos, tijeras o cualquier artefacto cortante, quien a través de un pisto vociferaba... Este equipo salió a las calles en busca de estos vendedores y en realidad el esfuerzo para encontrarlos fue grande. Es el caso de Daisy Acevedo, una mujer quien a pesar de que se ha modernizado, vende frío frío. Ahora, aunque uno salga a la calle y se gane, por ejemplo, 300, 400 pesos, de antes de ganar se ganaba 60 pesos y le rendían más que ahora. Pero, como te digo, yo mismo ando en la calle por predicar más el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio a mí es más que ganarme lo que me gana en la calle, el evangelio es lo suficiente para mí. Como no nada mal frío frío, hay muchos productos que han desaparecido. Porque lo primero que tú tienes es innovar, porque las cosas tienen que ir evolucionando. Entonces, normalmente el friero no se ha querido actualizar. Otro es el propietario de esta paletera. Por más de 40 años ha vivido de ella, pero ambos dicen poco a poco están desapareciendo y es muy pocas cosas lo que hay en las calles. Lo que está pasando es que al aumentar todo, mira, cada vez que yo a la surtidora encuentro cada cosa, 5 pesos más y 10 pesos. Y yo, como te digo, yo estoy aquí porque tengo donde yo dormí, pertenezco a los huevos en la zona colonial, no puedo abandonar. Porque yo estaba esperando a mi papá a ver si le resolvían los huevos en la zona colonial. Mi papá tenía 60, yo tengo casi 41 años en esta zona. Otro negocio que prácticamente están desapareciendo son los vendedores de libros. Anteriormente en la avenida Mella y la Duarte eran abundantes. Estos alegan la tecnología los ha desplazado. También reparadores de zapatos, en especial en las mediaciones de la zona colonial. Bueno, a mi parecer es por el internet, o sea, el celular más que nada. Y ya la gente se ha derivado más por el celular, o sea, por aquí ven todo, ya el libro físico ya como que no le interesa, ya tú me entiendes. Antes yo vendía mucho. No, hay una, ¿cómo se llama?, mucha diferencia, una diferencia abismal. En aquello tiempo los zapatos eran buenos, unos zapatos buenos, buenos de calidad, que se podían reparar. Y ahora tú compras un zapato barato, lo botas y compras, se te rompe, lo botas. Los coqueros, pese a que en varios lugares aparecen algunos vendedores, hay que resaltar que la mayoría han sido desplazados por los nacionales haitianos. Pero en el negocio de coco no me gusta eso, pero cuando hay agua está caída, el negocio no vende mucho. Y tampoco cuando no hay coco no puede trabajar. Pero algo que no se puede quedar es la desaparición de las ventas de gallinas criollas. En pocos lugares de la capital se implementa este tipo de negocios, mientras que los propietarios confiesan que para estos tiempos la existencia de este tipo de aves es muy escasa. El cabecino no está criando el pollo criollo, porque le sale muy costoso. Aquí están cruzando la gallina ponedora, la cruzón, como le llaman el galita. Entonces se paren huevo sin gallo y sube más rápido. Ahora dominicanos se lamentan que cada día es menos la cultura de la venta de los tradicionales productos que por décadas caracterizaron al dominicano y que aún de ellos pocos quedan. Junior Trinidad Objetivo 5 Bien, señoras y señores, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que permite a la compañía Cibor instalar la planta número 3 de esa empresa en las aguas del río Sama, los ejecutivos de esta empresa invitaron a medios de comunicación y diferentes periodistas para explicarles en qué consisten los parámetros ambientales y técnicos que ellos llevan a cabo con la finalidad de no provocar contaminación ninguna de ningún tipo a las aguas del río Sama o a los moradores que viven alrededor. Vamos a ver a continuación el siguiente reporte. Por años, la planta generadora de electricidad estrella del mar 2, perteneciente a la empresa Cibor, ubicada en la marginal del río Sama, en la capital dominicana, con una capacidad de más de 100 megavatios, ha proveído de energía eléctrica al estado dominicano. Pero en busca de mejorar la eficiencia del sistema, disminuir los efectos de invernaderos y obtener mejoría en el consumo de combustible, la empresa ha adquirido posiblemente la planta flotante generadora de electricidad más moderna del hemisferio, denominada Estrella del Mar 3, que viene a sustituir a Estrella del Mar 2. Con una capacidad de generación de 150 megavatios, esta utilizará gas natural con una eficiencia superior entre un 15 y un 35% a cualquier otra planta privada en el mercado. Entonces, en ese sentido, estamos migrando de una planta que fue de última tecnología hace ocho años a una planta de primer día, de punta hoy en día, que es sin duda la más eficiente del sistema, la más libre y la más moderna. Y es un paso en la dirección del gas natural, un paso que ya habíamos iniciado con el día del Mar 2, que fue una transición donde podíamos operar tanto con fuel oil, que era un combustible que conocíamos bien desde el año anterior, a gas natural, que es el combustible que está podiendo transicionar ahora. Y en ese sentido, pues, esperamos poder ser una parte que dinamiza la economía, trayendo energía más barata y más eficiente que pueda ser consumida por el polo turístico y la industria del país. La planta fue construida por la transnacional alemana Siemens AG en Singapur por una suma de más de 140 millones de dólares. Cuenta con la tecnología más avanzada para la generación de energía con el menor impacto ambiental. Ciara Ruiz, gerente de seguridad y medio ambiente de Seaboard, indica que esta planta es más eficiente que Estrella del Mar 2, quema menos combustibles y genera más electricidad. Mientras que el gerente de negocios, el ingeniero José Mateo, explica las ventajas de esta nueva planta que contribuirá con el medio ambiente. Semestralmente presenta al Ministerio de Ambiente el informe de cumplimiento ambiental que requiere la licencia, donde ahí se reporta el manejo de las emisiones, del ruido, de los residuos que se generan, los vestidos, todo el resultado de monitoreos. Nunca hemos recibido ninguna retroalimentación negativa en función de esos resultados porque la generación de la planta, la operación de la planta y el mantenimiento opera bajo los estándares internacionales y nacionales que le aplican a esas actividades. Con relación a los residuos, la física más básica es la química. Si nosotros tuviéramos el convertido de algún residuo de grasa, ahí en la brilla del río se viera con los ojos. Eso no necesitaría una medición o un monitoreo porque la grasa no se mezcla con el agua. En este caso lo que tenemos es una nueva planta con Estrella del Mar 3, que es mucho más eficiente y, consecuentemente, tiene mucho menos emisiones que la Estrella del Mar 2. Mientras el sistema de enfriamiento, del cual tanto cuestionamiento ha habido por supuestamente perjudicar a la especie marítima del río Osama, Ciara explicó que han hecho varios estudios que indican no hay ningún efecto. Muestreamos esa agua de entrada y esa agua de salida para ver si, no para ver, para evidenciar que no hay ninguna, no se le está aportando más nada que temperatura y la temperatura que se le aporta en el punto de la descarga ya cumple con el delta T. Todas las plantas necesitan agua de circulación masiva para agredizar el vapor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú haces una comparación del impacto del flujo de agua caliente que para una planta como esta debe ser de 55 mil libras a hora de agua, por ejemplo, cuando tú lo comparas con la masa del río, por eso no tiene impacto. Armando Rodríguez, gerente general de Seaboard, indica que han tenido que instalar varias mallas para evitar que los plásticos que son vertidos en el río lleguen a la planta. La pasada semana, el Tribunal Superior Administrativo rechazó una acción de amparo interpuesta contra la multinacional transcontinental Capital Corporation Seaboard que objetaba la operación en el río Osama de la generadora de electricidad flotante. Junior Trinidad, Objetivo 5.